Durante una gran batalla, en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón y sus ángeles se defendieron, pero fueron derrotados. Ya no había lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue expulsado. La serpiente antigua, conocida como el diablo, Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Los Vigilantes Negocio Familiar Levy me envió aquí para ver a los niños. No te confíes. Tal vez es un ejército de niños asesinos. ¿Por qué estoy aquí? Me alegra verte también, Miguel. Responde la pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Solo quería ver a mi hermano mayor. No tengo tiempo para tonterías, Sam. Tengo una misión. Ah, una muy importante, seguro. Sí. Como lo que tengo que decir. Tal vez podrías tener un poco de compasión y escuchar. Uh, qué intenso. No pensé que dirías que sí. Yo igual. ¿Jugamos una partida? ¿Qué? ¿Te arriesgas a ser visto... por una partida de ajedrez? Me gusta mantenerte alerta. ¿Podrías relajarte? ¿Qué está en juego? Puede ser tu alma. Claro que no. Blanco, supongo. Después de ti. ¿Y cómo va el negocio familiar? Va bien. Tiene sus... Tiene sus altibajos. Pero continúa creciendo. Qué bien. Papá debe estar muy feliz. Sam. No tenemos que hacer esto. No tiene que ser de esta manera. Había un lugar para ti. Con nosotros. No el que yo quiero. Hermano, ya tienes que superarlo. Por supuesto. ¿Por qué no lo llamamos un desacuerdo familiar y nos abrazamos? ¿Qué pensaste que iba a pasar cuando intentaste tomar posesión? ¿Qué pensabas que iba a ser papá? Yo merecía el trono. No. No. No te merecías el trono. Nunca fue tuyo. Eso es lo que todos me dicen. ¿Es por eso que estoy aquí? ¿Para escuchar las quejas de las decisiones que tomaste? No. Tú solo escuchaste su versión. Ni siquiera hablaste conmigo antes de que te hiciera echarme de la casa. Ah, si papá estuviera aquí. No estoy hablando con él. Estoy hablando contigo. Eres mi hermano. Y lo creas o no, eso aún significa algo para mí. Sam, cuando elegiste el poder sobre la lealtad, mi decisión estaba tomada. Ah, pero tú tomaste la decisión. No odias a papá por enfrentarnos de esta manera. Mira, podríamos volver a ser una familia. Poner fin a estas tontas peleas. Eso no te interesa, ¿cierto? El gran Miguel. Dispuesto a matar a su propio hermano para hacer feliz a papá. No es culpa mía. Sam, hablé contigo una y otra vez tratando de convencerte de que no lo hicieras, pero no seguiste. Porque eres egoísta. Siempre has sido egoísta. Y lo elegiste a él antes que a mí. Fui más leal a ti que lo que él ha sido. Siempre elegiré a mi padre. Entonces, mantente lejos. Sam. Sam, detente. Oh, yo voy a obligarte, Samuel. Ese no es mi nombre. Ojalá fuera diferente. Claro. Te tengo. Si fueras mi enemigo, estarías muerto. Solo estoy distraído. Supongo que Miguel no te creyó. Debí intentarlo. Podría haberte dicho su respuesta. Y ahorrarte la vergüenza de perder. Cierra la boca, Tamiel. ¿Y ahora cuál es tu plan? Los próximos meses cambiarán el rumbo de la guerra. Mi padre cuenta con algunos individuos muy especiales que son de gran amenaza para mi plan. Debemos destruirlos antes de que logren sus objetivos. Si son tan importantes, estarán protegidos. Y la lucha será intensa. ¿No tienes miedo, o sí? No. Ok. Te espero en el rascacielos. No me dejaste otra opción. ¡Usa! El gran arcángel Miguel. Caminando por la tierra entre nosotros, los espíritus caídos. Creo que a Samalcon no le gustó. Ya sabes lo sensible que es el jefe. Tranquilos. Esto no es necesario. ¡No! 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 Patético. ¡No! ¡No! ¿Hay noticias? La lista de objetivos ha sido enviada a nuestros agentes. ¿Y Miguel? ¿Qué esperabas, eh? Esos idiotas no tenían otra salida. No entiendo para qué los enviaste. Me hizo sentir mejor. No pierdas tu tiempo jugando con él. Todo podría terminar muy mal. Mi hermano. Mi asunto. Tu única preocupación ahora es encontrar esto. ¿Un cuchillo? Muy bien. No puedes matar a un ángel con un cuchillo. Lo sé. Lo he intentado muchas veces. Este no es un cuchillo ordinario. Perteneció a la reina israelita, Jezabel. Ok. En serio, tengo que contarte toda la historia. Los siglos tienden a confundir todo. Bien. Jezabel era la reina israelita durante la época del profeta Elías. Ella ordenó la destrucción de todos los profetas de mi padre. Y este cuchillo fue utilizado para matar a cada uno de ellos. Mató a tantos que se le infundió un oscuro poder. Suficiente para matar a un ángel. Exacto. La disuasión perfecta en caso de que alguno de mis hermanos angelicales decida interferir en mi plan. ¿Tienes idea dónde está el cuchillo? Fue visto por última vez en el Museo del Cairo hace tres años, antes de... misteriosamente desaparecer. ¿Alguna otra pista además de... esto? Me temo que es todo lo que tienes. ¿Puedo contar contigo? Lo encontraré. Recuerden, Dios los ama a todos. Cada niño es un regalo valioso para Él. Disculpe, señor Levi. ¿Cuándo volverá Jesús? Nadie lo sabe con seguridad. Pero si lo amas y crees en Él, y lo sigues, Él ya está contigo. Los veré pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Miguel! Me alegro de verte, amigo. De verdad. Te busqué en el lugar de aterrizaje y no estabas. Decidí visitar a los niños de esta iglesia. Ellos me alegran y sus corazones siempre están abiertos. Sí. ¿Y qué te pasó? Parece que te recibí un comité de bienvenido especial. Sé que el Padre te creó para ser un guerrero, pero ¿has probado usar tus palabras en lugar de tus puños? Solo peleo cuando me provocan, ¿lo sabes? Sí. ¿Y para disuadir el mal? Desiriano está retenido en esta forma humana. Echo de menos mis habilidades. Me siento débil, vulnerable. Conozco esa mirada. ¿Qué te sucede? Es Sam. Hablemos de eso. No fueron sus palabras, era... Él era... Diferente. Herido. Desesperado. Como un animal enjaulado. No me gustó. ¡Ahí va el balón! Sí, ya lo tengo. Atrápala, que no se te caiga. ¿Qué es lo que... Siempre pasa algo. No. ¿Qué sucede ahora? Un renacimiento espiritual está a punto de ocurrir. Causará un efecto dominó en todo el mundo y cambiará el rumbo de la guerra. No creo que sea posible. Yo creo que sí. Esto supone una gran amenaza para el control de Sam sobre la Tierra. Por eso ha sentido esa desesperación a su alrededor. Eso es cierto. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuviste aquí. El... 11 de septiembre. Fue un día trágico. Sí. Estaba guiando... A los bomberos y a los policías... Para ponerlos a salvo. Los otros ángeles sostenían los pilares. Los cuerpos. Escucha. Lo que la humanidad puede hacer... Te hace perder la fe. Por eso vine a rescatarlos. Estabas ahí. Miguel. Necesito que te quedes en la Tierra y vuelvas a ser un vigilante. Sam va a intentar destruir a los líderes del Renacimiento. Necesitarán tu ayuda... Para seguir el camino que el Padre planeó para ellos. He sido un vigilante. Es un trabajo duro. Sí. Lucha en las batallas que no pueden ver. Da orientación donde la necesiten. Y cuando me llamen, serviré. Esto será bueno para ti. Su fe renovará tu esperanza en ellos. No lo sé. Lo consultaste con Gabriel, ya que ese es su estilo... De trabajo. Suenas como Moisés. Sí. Ten cuidado. Sam atacará por todos lados. Sí, lo sé. Apareció esto. Te quiero, Miguel. Y yo a ti. ¿Cómo estás, Susa? ¿Cómo va tu mandíbula? Bien. ¿Quién te mandó a buscarme? Miguel, por favor. No lo voy a preguntar otra vez. ¿Quién te envió? Ok. Fue Gabriel. El mensajero de Sam. ¿Qué quería? Dijo que era una oportunidad para probarnos. Funcionó para ti. ¿Qué más? Nada. Responde. ¿Qué más? Nada. ¿Algo más? Hay un tipo al que tenemos que dar una paliza. ¿Quién? No sé. Un pastor de Chicago. Dame un nombre. Dame su nombre. No sé su nombre. Sabe su nombre. Me lo dirás a la fuerza. ¿Cómo se llama? Colin. Tom Colin. ¿Él por qué? ¿Cómo voy a saberlo? Solo soy un soldado. No eres un soldado. ¿Por qué no te metes con uno de tu tamaño, Miguel? ¿No es muy angelical de tu parte? ¿Qué haces aquí, Gadriel? Me gustaría poder ayudarte. Pero, ¿estamos en equipos diferentes? ¿Qué? ¿Acaso debo tenerte miedo? ¿Quién es Tom Colin? Es demasiado tarde, Colin. No detendré el renacimiento. ¿Qué de eso es tan importante? ¿Qué? 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 Te veré en Chicago, Sam. Quiero agradecer a nuestro invitado, el Pastor Colin, de la Iglesia de los Redimidos, por estar aquí. Pastor, ha habido muchas protestas por los disparos que recibió un hombre negro por parte de la policía. Las protestas eran pacíficas, pero se volvieron violentas. Y algunas de nuestras fuentes dicen que grupos radicales violentos se mezclan entre la multitud para agitarla. Algunos edificios han sido destruidos y la gente está aterrorizada. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Me gustaría dar una respuesta alentadora. Creo que la situación es, sin lugar a dudas, muy trágica. Y creo que lo mejor que podemos hacer es seguir orando para que la violencia desaparezca y que la paz vuelva a nuestras calles y a la ciudad. ¿Realmente cree que orar va a traer la paz de vuelta? Hay una lista creciente de víctimas. El alcalde debe hacerse responsable. Tiene que estar de acuerdo, al menos con eso. Estoy de acuerdo en que hay que hacer justicia. Lo estoy. De verdad. Pero la violencia nunca va a dar los resultados que la gente quiere. Pastor Tom Colin, Volvemos enseguida. Esto es Radio Chicago. Esquivaste sus preguntas. Lo último que necesita la iglesia es que yo venga a la radio y empeore las cosas con un llamado a la violencia. Me refiero a que la gente de la comunidad respeta tu opinión. Podría ser una voz para lograr el cambio. ¿Y después qué, Carmen? ¿Qué quieres decir? Digamos que apruebo esta violencia. ¿Cuántos presos habrá en la cárcel? O peor aún, muertos en la calle. No entiendo. La división racial está por todas partes, ¿no? Pero echar gasolina a un fuego ya encendido no va a mejorar nada. Entonces, ¿prefieres no darte cuenta de lo que sucede antes de encontrar alguna solución? Tengo que irme, ¿ok? Hablemos de esto mañana. Los Vigilantes Voces ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Ey, ey, ey! ¡Basta! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Alto! No sé lo que quieren, pero... ¡Váyanse! ¡De aquí! ¿Por qué no vuelves a la iglesia? Ahí es seguro. ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Tú cómo estás? Sobreviviré. ¿Vives cerca? ¿Alguien vendrá por ti? No. Llegué en autobús. Buscaba mi hotel. Entonces te... Llevaré al hospital a que te revisen que estés bien. No, no, no. Debes ir. No, no, por favor. No es necesaria. Mira, esta es mi iglesia. Por favor, entra y descansa un poco. Luego haré que te lleven a tu hotel. ¿Está bien? Ajá. Ok. Pasa por aquí. Entra. ¿Segura que estás bien? Ajá. Estoy bien. ¿Qué hay de ti? Te golpearon fuerte. Como en cualquier día normal. ¿Que te golpeen es normal para un pastor? En un barrio así, sí. Como puedes ver. Sígueme. Te daré un café. Ay, duele. Ay. ¿Por qué no te enojas? ¿Por qué? ¿Por los golpes? Por todo. La gente sale a la calle todos los días con un tiro al blanco en la espalda. Y la cantidad de muertos solo aumenta. La gente ha ignorado esta atrocidad durante mucho tiempo y alguien debería responsabilizarse. Eres de carácter fuerte. Tengo muchos hermanos. Bueno. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Al menos los rebeldes están haciendo algo. Ellos se unen para luchar por un cambio. ¿Y crees que la violencia y la destrucción resultarán? Sí, eso es lo que hace falta. ¿Y qué haces tú? Solo te escondes aquí. No me escondo. Protejo la iglesia. Eso es una tontería y lo sabes. Podrías estar en primera línea. Estoy segura de que la gente te escucharía. No, esta comunidad solo quiere escuchar de violencia. Y a veces la violencia es lo que se necesita para que la gente escuche. O puedes quedarte aquí siendo un cobarde. Hola, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando al pastor Tom Cullen. ¿Y lo encontraste? Bien. Tom Cullen. ¿Y tú eres? Soy Miguel. Me envío un amigo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Podemos hablar? Sí, claro. Sígueme. Miguel. No eres de por aquí, ¿cierto? ¿Por qué dices eso? Te veías un poco perdido al llegar. ¿Esta es tu iglesia? Sí, soy afortunado. Tan mal está todo. Después de lo que ha pasado estas últimas noches, la ciudad es un barril de pólvora que ya explotó. No es el mejor momento para recibir visitas. Sí. Nada es seguro ahora. ¿Cómo sabes que no soy peligroso? No lo sé. ¿Lo eres? Depende de quién pregunte. Me gusta tu estilo. Eres honesto. No lo escuches. Siéntate. Sí. Entonces, ¿dices que te envió un amigo? Así es. ¿Y yo lo conozco? Lo conoces. No consigues en él. ¿Para qué te envió a verme? Dijo, para protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿Protegerte de quién? Considérame algo como tu guardaespaldas. Ah, ok. Así como están las cosas, necesitaremos protección los dos. Todo el mundo está molesto ahora. Llegan a la iglesia en busca de respuestas. Vienen a mí en busca de respuestas, pero no encuentro todo eso que la gente quiere. Suenas asustado. Has perdido la fe. ¿Cómo puedo hablarle a la gente de la fe cuando yo mismo cuestiono a Dios? Todo lo que veo es destrucción y violencia. Llevo muchos años predicando. ¿Cómo puedo decir a la gente que todo va a mejorar y todo está empeorando? No sé, tal vez tengo miedo de que si digo algo, ¿qué pensarán? No sé, yo siento que he perdido mi conexión con Dios. Esa es la verdad. Tom, en mi trabajo veo decesos y mucha destrucción. Y lo cruel que es la humanidad. ¿Qué estás haciendo, Miguel? Tú no eres así de sutil. Pero te diré algo. Una guerra se aproxima. No me sorprende. Aquí hay guerra cada noche. No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una guerra espiritual. Una auténtica guerra. El caos que ves allá afuera es porque los creyentes no quieren enfrentar esa guerra espiritual. Eso no es cierto. La enfrentamos, ayudamos a otros, oramos, enseñamos, predicamos, enseñamos la palabra. ¿Qué más tenemos que hacer? Pero, ¿y más allá de estas paredes? El último mandato de Cristo fue hacer discípulos a las naciones. Cierto. ¿Y por qué? Porque nacimos en un mundo pecador. Sí. Pero es más que eso. Nacemos como ciudadanos de un mundo perdido. Y si queremos ser ciudadanos del cielo, tenemos que aceptar el milagro del sacrificio de Jesús. Y eso tiene un costo. Jesús dijo que el mundo nos odiaría por seguirlo. Siempre que eliges un reino sobre otro, habrá un conflicto. Yo, sí, entiendo lo que dices, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Fuiste elegido, Tom, para liberar este renacimiento espiritual. ¿El qué? Es una broma, ¿verdad? ¿De qué hablas? El que me envió dijo que eres tú. Está mintiendo. No eres nadie. Escucha, no sé por qué estás aquí, pero soy el hombre equivocado. ¿De acuerdo? El que me envió dice lo contrario. Ajá, ¿y quién es él? Él te lo va a decir. Tom, venid en pos de mí y os haré pescadores y hombres. ¿Estás bien? ¿Eso fue? ¿Fue él? Sí, lo fue. No entiendo, no sé. No sé qué decir. Dios te dirá qué decir. ¿Ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Él te dirá qué hacer. Qué fácil. Gracias. Tom, Tom. 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 ¿Estás escuchando voces? Sí, las escucho. Están siempre en... en mi cabeza. No, no eres solo tú. Es el tentador. Él envió un espíritu para engañarte y desanimarte. ¿Un espíritu maligno está atacándome? Estarás bien. Si yo estoy aquí contigo, él no se aparecerá. bien, entiendo. Gracias. Tengo que pensar qué diré en la iglesia. ¿Qué? Debo predicar sobre esto. Es abrumador. ¿Sí? Sí. Sí. Estaré por aquí si me necesitas. Ok, ¿y tú dónde estarás? ¿Qué vas a hacer? Haré mi trabajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún problema? Lo tenía. Ya iba a rendirse y permitiste que Miguel llegara a él. Relájate. Podemos hacer que esto funcione. Escucha, si vas al servicio, solo con que estés allí, él va... Ok. Solo que tengas un mejor plan. Idiota. Viene mucha gente a estas congregaciones. le estoy fallando a Cristo. ¿Sí? Le estamos fallando a Cristo. La violencia y destrucción están en la ciudad. Destrozándonos y en lugar de estar allá afuera, estamos aquí, escondiéndonos en nuestra iglesia. En lugar de hacerle caso al último mandato de Cristo. Abran su Biblia en el último capítulo de Mateo. Versículos 19 y 20. Dice, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Por qué Jesús dijo esto? Es porque cuando nacemos en este mundo, nacemos en el reino del diablo. Y es así a causa del pecado. Para ser parte del reino de Dios, necesitas a Jesús. Necesitamos a Cristo y eso es lo que Jesús quiso decir al hacer discípulos. Al enseñarles la palabra. Se trata de traer a otras personas al reino de Dios. Deja de esconderte. Sé que estás ahí. Qué aburrido eres. Jesús dijo a sus seguidores que el mundo los odiaría solo por elegir a Jesús. Y tuvieron que aceptarlo, ¿verdad? Cuando ustedes y yo elegimos a Jesús, hicimos lo mismo, ¿no es así? ¿Saben qué pasó? Nos llevó a la guerra. No estoy hablando de la violencia que hay allá afuera. Estoy hablando de una guerra espiritual. ¿Te ves bien? Me gusta tu estilo. Sam no se acercará al pastor. Ya sabes cómo él odia perder. Te daré una oportunidad. desaparece. Desaparece. Tú sigues órdenes y yo también. La iglesia ha sido nuestro refugio demasiado tiempo. en lugar de ayudar al prójimo y hacerlo siguiendo la palabra de Dios. Tenemos a los que piensan diferente a nosotros. Pensamos que nuestras diferencias significan que no podemos hablar, que no podemos estar de acuerdo en nada. Los vemos como enemigos. En lugar de hacer lo que Jesús hizo con nosotros, unirnos y construir relaciones. ¿Cómo se sentirían si Jesús los tratara como nosotros? Tratamos al mundo. No pelearé contigo. Porque la última vez te gané. Atacarme por sorpresa no cuenta cómo ganar. Y en lugar de eso quiero arremeter con ira y debatir, pero no dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Dios es un Dios de perdón, de misericordia, de paz, amor, de alegría, de unidad. No dejaré que te acerques a Él. Intenta detenerme. ¿Qué quieres hacer? Esto no es bueno. Todos somos iguales. Todos debemos hacer más. Hoy les pido que luchen. Estoy pidiendo que luchen. No solo se apunten. Eso ya lo hicieron. Cuando aceptaron a Jesús, no pido que sean parte de esto. Que desempeñen su papel. Que hagan su parte. Respondan a lo que dice la Gran Comisión. Que salgan a su comunidad. Que hablen con la gente. No importa si los persiguen. No importa si quieren participar en luchas y peleas. No caigan en su juego. Tomen esto. Digan quién es Jesús. Digan lo que hizo en la cruz. Háganlo para que cualquiera los escuche. El llamado es ese. De eso se trata la construcción del reino de Dios. De eso se trata. no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es hora de luchar. Les pido que se unan a la batalla. Oremos, por favor. Ay, qué gusto verlas. Qué bueno que estén aquí. no entiendo lo que sucedió hoy. No sé, me sentí lleno del Espíritu Santo. Me dejé llevar. Esta vez me sentí diferente. Estás en camino ahora. Será oscuro y peligroso. No importa. Nada. No, no me importa. Sé lo que Dios quiere que haga ahora. Creo que toda la iglesia lo sabe y voy a seguir ese camino, pase lo que pase. No importa lo que suceda. Esto es increíble. Bien por ti. Ah, puedo hablar todo el día. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué vas a hacer ahora? Necesito averiguar por qué esto significa tanto para mi hermano. ¿Y qué es? El boceto de un cuchillo. ¿Por dónde empiezas para algo así? Tengo algunas ideas. Ok, bueno, ¿te veré de nuevo? Sí. Solo llámame y apareceré. ¿Algún día tendré poderes? ¿No? ¿No? No deberías beber más. Mikey, ha pasado una eternidad. Leo, me alegra verte. ¿Cómo estás? Me mantuve en el buen camino desde que me salvaste la última vez. ¿Ah, sí? Voy a la iglesia todas las semanas. Incluso empecé un grupo de estudio bíblico para ayudar a los jóvenes de mi congregación a evitar cometer los errores que yo cometí. Qué gusto, Leo. Me alegra. Sí. ¿Puedo ofrecerte algo? No. No es una visita social, ¿verdad? Me temo que no. ¿Es mi turno? No, esta vez no. Necesito información. Algo que solo tú me puedes conseguir. Te lo dije, me alejé de ese medio. Ahora tengo una buena vida. Incluso hasta hablo con mi hijo. Eso es bueno. No te alteres, solo quiero que me orientes un poco. ¿De acuerdo? Hay un cuchillo que estoy buscando. Es mi hijo. Bastante peculiar. ¿Qué tan viejo es esto? Antiguo. Solo se me ocurre un hombre. Un ruso. David. Tiene conexiones en Medio Oriente que podrían querer vender algo como esto. ¿Ok? ¿Dónde puedo encontrarlo? Lo último que supe es que tiene una tienda de antigüedades a unos 50 kilómetros de aquí. Antigüedades antiguas creo que se llama. Ingenioso. Sí. Hermano, gracias. No es necesario. Leo, me da gusto verte. Mantente a salvo. Apuesto que lo haré. Cuídense de él. Los Vigilantes. El Cuchillo. Pensé que la meditación debía ser relajante. ¿Qué es lo que quieres? Localicé al traficante que puede tener el cuchillo. ¿Alguna noticia de Miguel? No, desde que lo dejaste ir. La batalla estaba perdida. Seguir luchando habría sido inútil. ¿Qué es lo que quieres? Oye, ¿desde cuándo eres de las que abandonan una pelea? vea el auto en cinco minutos. 28 kilómetros hasta tu destino. Odio la tecnología. ¿Qué es lo que quieres? 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 Creativo Ah, bienvenido mi amigo Mi nombre es David Y esta es mi tienda, Antigüedades Antiguas Sí, linda tienda Difícil de encontrar Ah, nos mudamos Todo está en línea hoy en día ¿En qué puedo ayudarte? Busco una pieza Es especial, rara Me dijeron que eres con quien debo hablar Me halagas Es muy probable Pero necesitaré detalles Porque mi selección es muy amplia Y mis honorarios son bastante elevados No importa el dinero ¡Excelente! Dime, ¿cuál es la pieza que estás buscando? Me temo que No estoy familiarizado con este artículo en particular ¿Para sí? Sí ¿Tu cara dice lo contrario? Estoy seguro que tengo muchos cuchillos israelitas Pero no ese Nunca dije de dónde ir Dije que no puedo ayudarte Ahora vete ¿Cómo lo haces? Terminaste Lo preguntaré otra vez ¿Dónde está? No puedo Puedes preguntar cuantas veces quieras Pero no hablaré Está bien Está bien Digamos que ese artículo puede estar en stock Sin embargo Ya lo compraron Solo estoy esperando el pago Búscalo bien Busca a Gadriel El nombre del comprador Búscalo No sé No lo sé No tengo un nombre No sé nada Por favor ¿Ya estará ahí? ¿Quién? ¿Sabes quién? Lo dudo No debe tener la menor idea del cuchillo Espero encontrarlo Lo golpearé en la cara Lo venceré Sigue soñando Soy mejor Guau Sabes que tu rivalidad con Miguel Pone en riesgo toda nuestra misión ¿Y tu pasado con él no lo hace? ¿Crees que no lo sabía? Atiende el camino Está en rojo Vamos a hacer un trato, amigo O esto será un desastre Estás loco Voy a llamar a la policía Vete de aquí No llames a la policía Es Gadriel el comprador ¿Por qué te importa? ¿Acaso son socios? Es la competencia ¿Y crees que voy a romper mi trato Solo porque vienes a amenazarme? Algo me dice que no eres tan decente ¿Vendrá a buscar el cuchillo? Por favor, no me insultes Las entregas se hacen en un lugar neutral Gadriel ni siquiera conoce este lugar Sabe que estás aquí Eso es imposible No importa Mientras él traiga el dinero No habrá problema No lo tienes No, no Eso no es así Mi equipo adquirió el cuchillo en Egipto Lo estaban transportando cuando fueron emboscados Todo el cargamento fue robado Incluyendo el cuchillo ¿Y cuál era tu plan? ¿Engañar a Gadriel? ¿Quién lo robó? Es una lista larga Todos los artículos eran muy raros Podría nombrar a muchos que pagarían por ellos Propietarios de museos Coleccionistas O algún niño rico de Silicon Valley ¿Quién sabe? Mientras me paguen No hago preguntas No me importa Te diré algo ¿Por qué no haces algo bueno con tu vida? Encuentra el cuchillo Olvídalo Qué egoísta No te importa No te importa nadie más que tú ¿Y a ti? ¿Por qué te importa? Importa Porque tú vales la pena Son dos piezas Son dos piezas ¿Dónde conseguiste esto? ¿Esa pieza de papel? Se lo compré a un arqueólogo Que lo encontró en una excavación en Jordania ¿Por qué es tan valioso para ti? Te daré un consejo, amigo mío No hagas tratos con Gadriel No importa cuánto te ofrezca Puedo cuidarme solo Te dije que te fuera ¿De quién hablas? Nadie Solo un loco Cazador de tesoros ¿Quieres sentarte? No, gracias ¿Eres Gadriel? ¿Sí? ¿Y el cuchillo? Está en camino Pero aceptaré el pago ahora Si lo tienes Yo... Oh No lo tienes, ¿verdad? Por favor No No Creíste que podías engañarnos A nosotros ¿Por qué les interesa tanto esa pieza? ¿Dónde está? ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! ¡El cuchillo! Ahora dime ¿Quién era ese hombre? ¡Es suficiente! Él no sabe nada Solo me divierto No me importa La misión tiene prioridad Regresa al auto ¡Guau! ¡Ja, sí, ya! ¡Vamos! No tenías que matarlo. Teníamos lo que queríamos. Matarlo no era necesario. ¿Hablas en serio? ¿Sientes pena por él? Esto es entre Sam y Miguel. Él no tenía nada que ver. Mintió sobre el cuchillo. ¿Suficiente para mí? Miguel lo habría manejado mejor. Tú elegiste este lado. Mejor acostúmbrate. Misión cumplida. Yo no me atrevería a decir eso. No tenemos el cuchillo. Tampoco, Miguel. Pero tenemos una pista. Gadriel consiguió nombres de quienes pudieron robarlo. La mayoría son traficantes del mercado negro. Miguel también sabe de la existencia del cuchillo. ¿Cuál es la ventaja en eso? Él no tiene los nombres. Esa es nuestra ventaja. ¿Crees que esas son grandes noticias? Nadie dijo que este plan sería sencillo. Tal vez. Pero hubiera preferido que mi hermano no se enterara. ¿Qué sucedió con el dueño de la tienda? Gadriel quemó el edificio junto con él. Bien. ¿En serio? Deberíamos considerar las repercusiones de matar seres humanos. Una cosa es luchar entre nosotros, pero matar mortales llamará la atención. Deberíamos considerar las consecuencias de no hacer nada. ¡Es una imprudencia! ¡Tú no decides eso! Si crees que puedes hacerlo mejor, si quieres liderar esto, puedes irte. Veremos hasta dónde llegas. Entendido. ¿Qué debo hacer con Miguel? Gadriel y yo lo haremos. ¿Qué? ¿Tienes problema con eso? No. ¿Qué haré yo? Hay una activista provida entre el radar de los medios. Tara Ferguson. ¿Estás diciendo que quieres que me centre en una sola mujer? ¿Es eso? Una voz, Tamiel. Ella es el símbolo del diálogo abierto. Sin embargo, con la influencia adecuada. podría provocar violencia y rabia. Su grupo podría causar el caos. Parece que estás muy seguro. Lo estoy. ¿Qué harás con Tom Cullen? Está muy protegido. Centrémonos en Ferguson. Tiene seguidores. Y los seguidores son como ovejas. Si logramos que tome una decisión drástica, será suficiente para inclinar la balanza a nuestro favor. Pero yo no sé si puedo confiar en ti. Sí puedes. Bien. Los vigilantes. Nuestras razones. Oye. Déjame en paz. ¿Qué quieres? Hablar. Hablar. Así es. Eres rápida al caminar. Si recibieras las amenazas que he recibido estos meses, también estarías paranoica. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que quieres saber? De tu historia. De cómo te involucraste con el movimiento y qué originó el caos. No voy a dejar que escribas sobre mí o la causa. Por favor, seré breve. Todo esto solo lo hacen más grande. Entonces, déjame aclarar las cosas. Por favor. Déjame ayudarte. Sí, está bien, bien. Puedo reunirme con el director la próxima semana. La verdad es que me hace bien ver a viejos amigos. No, no. Lo estoy reconsiderando, no. No, no. Es a ellos a quienes necesitamos llegar. Descuida. Solo ora por mí. De acuerdo. Gracias. Muy bien, ahora debo averiguar cómo convencer a un traficante para que no venda drogas a los niños. Y que no me dispare. ¿Alguna idea? ¿Necesitas compañía? Miguel, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar? Por supuesto, pasa adelante. Me alegra que estés aquí. No esperaba verte tan pronto, pero... Te dije que estaría donde me necesiten. Y creo que tú me necesitas. Tienes toda la razón. Ya sé, voy a preparar un poco de café. Bueno, ¿los ángeles beben algo? Sí. Cuando tenemos sed. Ya vuelvo. Bien. Empieza a preguntar. Ok. Gracias. Empecemos por el refugio de los vagabundos de Grimsby. ¿Pasas mucho tiempo ahí? De vez en cuando soy voluntaria. ¿Desde hace cuánto tiempo? Un par de años. Hago lo que puedo. A veces siento que pertenezco a ese lugar. Te entiendo. Pero supongo que eso no es lo que te interesa. Es sobre mi trabajo de activista. De eso quieres saber, ¿no? Si quieres. Nuestro objetivo es preservar los derechos de los niños no nacidos. La situación es muy complicada. Creo que hay una solución, pero debemos tener una conversación civilizada con la otra parte. Que los escuchen. Exacto. Todos quieren sentirse escuchados. Que sepan de ti. Incluso si no están de acuerdo con tus puntos de vista, se te permite tenerlos. Dios, ayúdame. Pareces agotado. Bueno. Alguien no me dijo que el ser líder del renacimiento espiritual sería un trabajo diario. Muchas gracias. El sermón se volvió viral. De alguna manera. Ahora recibo llamadas telefónicas, solicitudes de entrevistas y es... La gente se acerca a mí donde esté. Los pastores también. Algunos me odian, otros me aman, otros no toman bandos. Y por supuesto, las encantadoras amenazas de muerte que vienen con todo eso. Lo lamento, Tom. Pero nunca dije que sería fácil. No, no lo hiciste. No. Pero está bien. Estoy agradecido. ¿Sabes? Me alegro de tener la oportunidad de salvar esta ciudad. Y harás mucho más que eso. No. Basta de hablar de mí y de mi... Locomundo. ¿Cómo has estado? Bueno, descubrí que había dos bocetos. Así que los estoy... rastreando. Eso es un avance. Es algo. ¿Y los daños a la propiedad por parte de los miembros de su grupo? ¿Llamas a eso pacífico? No fuimos nosotros. Destruir un edificio no resuelve los problemas que hay dentro. Creo en las manifestaciones pacíficas. Algunos dirían que su grupo no obtiene resultados. Al menos los extremistas consiguen llamar la atención. Sí, atención negativa. Solo desacreditan todo lo que intentamos hacer o decir. Hacen imposible cualquier tipo de diálogo. Parece que estás cansada de ser ignorada. ¿No te gustaría que las cosas se volvieran a tu favor? A veces me pregunto qué se sentiría. Esas creencias son importantes para ti. Por eso le dedico todo mi tiempo, ¿sí? La gente que me rodea siempre cubre mi espalda. Y yo la suya. ¿Sucede algo, Miguel? Fui a ver al anticuario del que te hablé. Lo único que le importaba era el dinero. No quién saldría herido. Ni quién sería asesinado. O el cuchillo solo le importaba el dinero. El amor al dinero. Para los creyentes aún es difícil no caer en eso. Sí. Hay algo que aún no dices. Así es. ¿Qué ocurre? Lo abandoné. Dejé que lo lastimaran. Gadriel lo encontraría. Lo dejé morir. Y no hice nada. No es tu culpa. La gente toma sus propias decisiones. Él amaba el dinero antes de que tú aparecieras. No puedes ayudar a todos. Es lo peor de ser un vigilante. Me ayudaste a mí. ¿Y cómo te ha ido? Agotador. Vale la pena. Cada minuto. Tienes razón. Debe ser difícil que todos tus detractores te ataquen. Bueno. Sin duda ha hecho las cosas un poco más estresantes. Ambos lo sabemos. Hablar de la palabra de Dios incomodará a algunos. Es correcto. Él es la razón por la que empecé esto. Lo miro y no puedo creer que casi le negué la vida. Es otra persona que depende de mí. Todos me necesitan. ¿Cuánto deseas que se escuche la voz de tu grupo? Conozco a alguien que podría conseguirte todos los recursos que necesitas para difundir tu mensaje. Podrías ganar esta batalla. ¿En serio? He escuchado eso antes. Todo lo que tienes que hacer es arruinar la reputación de una persona. ¿Qué quieres decir? Lo que oíste. Destruye la reputación de una persona y tendrás toda la prensa a tu favor. Si expones al gobernador Blake, la gente tomará en serio a tu grupo. Es un verdadero poder para cambiar las cosas. No puedo hacer eso. Aunque el gobernador Blake haya hablado con ira hacia nosotros. ¿En serio? Te ofrezco la oportunidad de eliminar a uno de tus mayores enemigos. Lo sé. Pero no voy a hacerlo de esa manera. No me convertiré en parte del problema hiriendo a alguien. Dios proveerá un camino. Gracias. Por tu tiempo. Espera, ¿es todo? Tengo todo lo que necesito. Lamento no haberte dado el relato que esperabas. Eres fiel a tus creencias, Tara. Admiro eso. Te otro. No. ¿Qué? Te cells. ¿Sabes algo de Miguel? ¿Por qué tan preocupada por él? Curiosidad. No discutiré sobre Miguel, ¿ok? No tenemos ubicación exacta, pero Sam planea una nueva estrategia. Yo ya lo habría encontrado. ¿Por qué no le dices a Sam tu idea? Porque yo no se lo diré. No te informas sobre nada, ¿verdad? ¿Tienes buenas noticias para mí? Gadriel insinuó que tienes problemas para localizar a Miguel. Sam si... ¿Tienes algún problema con la forma en que Gadriel hace su trabajo? No, pero si... ¿Confías en mí? ¿Qué puedes decirme sobre Ferguson? No te hagas ilusiones, aunque ya planté la semilla. ¿Y por qué no? Su fe es demasiado sólida. ¿La presionaste? ¿Cuándo dije presionar, tú presionas? ¿Qué te has desplausos? ¿Por qué no? Suscríbete. No te vale lo время. Gabriel y yo solo somos peones para ti, ¿verdad? Cierra la puerta cuando salgas. Cierra la puerta cuando salgas.